Presentía algo, pero luego hablé con Jard Ragnar. Me contó tu historia. Que eras un sacerdote. Que eras cristiano. Y adorabas a un dios llamado Jesucristo. ¿Es cierto? Sí. ¿Y aún adoras a este dios? ¿En el fondo eres un cristiano? No. Dilo otra vez. No. Una tercera vez. Dilo. No. Sabes por qué estás aquí, ¿no? Te trajeron aquí como un sacrificio a los dioses. He venido a decirte... ...que el sacrificio de este hombre no complace a los dioses. No está dispuesto. Y su fe no es aceptable para Odín. Su corazón está corrupto. No ha renunciado a su falso dios. Parece que tu dios finalmente te ayudó. En su lugar... ...uno de ustedes debe acceder... ...a tomar su lugar en el sacrificio. No. Si no, todo lo demás fallará. Los dioses en su furia nos castigarán... ...y nos quitarán su protección a todos. No, tú no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes de que alguien reclame este honor. Deseo ser sacrificado... ...por el bien de mi familia. Por el bien... ...de ustedes. Mis... ...amigos. Pero más aún... ...por el bien de los humanos en Midgard. Espero que los dioses... ...hallen aceptable mi sacrificio. En cuyo caso... ...lo espero con alegría.